o sea cuando yo termine de tener esta ropa van a dar 25 pesos y con esos 25 pesos compre voló mi mente mira que estoy teniendo ropa y como yo no tengo una casa me voy a quedar aquí tranquilito me gané 25 por atender la ropa que cantidad y que concentración yo tengo me gané 25 por atender la ropa pero amiguito y como tú te ganaste 75 pesos oh myquilio trabajando atendiendo ropa y de verdad pero claro yo no soy bajo igual que tú yo no soy bajo amiguito lo que pasa es que yo no tengo una casa me entraste una cena pero amiguito y como se gana dinero no me interrumpa que estoy trabajando yo quisiera ser como chanchi que trabaja myquilio cállate que estás arreglando tu bicicleta y ya lo amiguito y cuánto trabajo que tú tienes oh myquilio yo arreglo bicicleta barrio pato, hago hoyo para hacer piscina tengo ropa, cuido un batón para que no se la robes friego, lavo ropa y las mujeres de todas que me pagan por hacer eso yo puedo trabajar ahí Gandy si te gusta hacer baguio yo no trabajo con gente así pero si yo trabajo re gratis si tú quieres para después te voy a ir cobrando me voy a ir pero claro que no entonces una pregunta que tú sabes hacer no, para eso te pasa yo voy a preguntar y sentar cuando vos te trabajas yo lo miro cuando hablo de la comida de donde me alcanes y también yo se jodió igual que tú pero tú no sabes hacer nada buen vago como que no amiguito yo te enseño lo que yo sepa hacer no, no yo no puedo trabajar contigo pero amiguito dame una oportunidad tú estás segura que tú quieres una oportunidad pero claro amiguito yo quiero trabajar está bien vamos allí está divertido voy a trabajar ¿qué nos hay? para ganar y cuáitra pero ¿qué es esa más bonita? maiquillo maiquillo homilín que es sin olor huele la amiguita sucia pero ese no no amiguita ese maiquillo no sirve para trabajar eso me aseguro que es sin olor no es en la mía eso maiquillo se habla de sin olor huele la amiguita sucia robo